...morena a Crisco, a Diana Ayala Camarillo, tampoco se pudo escutar. En el caso de Puebla, por la alianza bajo México de PANPRI-PRD, en nombre del candidato Eduardo Rivera Pérez, solicitó ser escrutado, sí, firmó la agenda de sí por México, sí, presentó su 3 de 3, sí, su valoración es del 92%. También del municipio de Puebla, del partido Morena, en nombre de la candidata Claudia Rivera Vibarro, solicitó ser escrutada, no, firmó la agenda sí por México, no, presentó su 3 de 3, no, su valoración es del 33%.